Más a vosotros hermanos, los saluda el hermano Andrés Terán, Ester Gómez, Gozafad Hernández y Vireida. Y ahorita en las vacaciones venimos a dar una vuelta hermanos, a vender, a conocer, a recorrer lo bonito que está el campo ahorita. Juan, qué bonito, ahí está el campo. Está el campo ahora que ha caído el agua, es una bendición de nuestro Dios. Qué bonito, se ve diferente la vegetación. Por eso venimos a dar la vuelta aquí. Les mandamos un video para que así vean con qué bonito está el campo. En Morelos, la parte de rumbo a Meacatlán, Sochicalco a Meacatlán. ¡Suscríbete al canal!